Hola, soy Sofía de Masterchef México y esto es Secretos de Cocina. En este secreto de cocina te voy a enseñar cómo hacer decoraciones de caramelo con un cucharón. Para obtener atractivas decoraciones de caramelo, solo necesitas un cucharón, un tapete de silicón y un recipiente redondo de vidrio que previamente debes engrasar con aceite para poder desmoldar fácilmente el caramelo. Para el caramelo, ponemos el azúcar en un sartén a fuego medio y calentamos hasta que tome un color ámbar. El caramelo debe estar caliente y líquido y con el primer movimiento debemos hacer la base de la figura. Este tipo de decoración es súper fácil y versátil. Puedes ir desde formas sencillas como círculos e hilos, hasta unas un poco más complejas como palillos con almendras u otras semillas. Espero que te haya gustado mucho este consejo. Practica tus decorados y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Masterchef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para Masterchef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. Eso sí, el ingrediente que no puede faltar eres tú. Conoce nuestro contenido exclusivo en azteca13.com-masterchef.